Todos saben mejor cuando están asustados. Eso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este nuestro canal Psicopalabras. Mi nombre es Rebeca, soy psicóloga y soy psicoterapeuta y hoy les cuento que me fui a ver la película de Eso. Eso. Antes de hablarles de la película les voy a poner un poco en contexto por qué decidí hacer este video. Es un video que pues estuve un poco nerviosa y a la vez entusiasmada de hacer porque les quiero compartir que yo le tengo una especie de fobia a ciertos payasos. Una fobia es un miedo intenso, persistente e irracional hacia un objeto, persona o situación. Las fobias están clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad para algunas teorías y para otras forma parte de las estructuras neuróticas. ¿Qué hay de diferencia entre un miedo y una fobia? Bueno, el miedo es una emoción natural, normal, típica del ser humano, es una emoción primaria y nos permite precisamente identificar peligros y alejarnos de ese peligro. Sin embargo, se dice que tenemos una fobia cuando se vuelve un poco más patológico porque en la fobia no solo hay miedo, sino que también hay ansiedad. Además de la ansiedad, el sujeto trata de evitar a toda costa ese objeto temido y debido a este miedo y esta ansiedad intensa, el sujeto tiene problemas en ciertos aspectos de su vida. ¿De dónde se originan las fobias? Depende de la teoría psicológica que ustedes consulten. Por ejemplo, desde la teoría conductual nos dice que la fobia es algo que aprendemos. Es decir, en algún momento de nuestra vida relacionamos al objeto que ahora le tememos con algún otro estímulo que por su naturaleza nos daba miedo. Puede ser algún evento traumático, por ejemplo. Entonces nosotros relacionamos a los perros con la vez que nos mordió el perro y por lo tanto desarrollamos esa fobia. Desde la teoría cognitiva podemos entender las fobias como una serie de pensamientos irracionales porque además el sujeto sabe que su fobia es totalmente irracional, sabe que no le va a pasar nada, que no le puede suceder nada malo o su integridad no va a estar dañada y sin embargo sigue temiendo. Entonces desde la teoría cognitiva nosotros tenemos un pensamiento irracional de destrucción relacionada con ese objeto. Y desde el psicoanálisis el objeto temido no es más que un objeto que está representando algo más profundo. Por ejemplo, Freud proponía en el caso de Juanito que le tenía fobia a los caballos que era una representación de su padre y que este miedo estaba representando en sí el miedo a la castración. Ya que nos pusimos un poco en contexto con esto de la teoría que a veces sirve un poco de defensa para bajar la ansiedad. Les voy a comentar por qué elegí hablar de fobias y de eso al mismo tiempo. Pues resulta que por alguna causa o situación yo empecé a desarrollar una fobia a ciertos payasos, porque no a todos, desde hace muchos años. Y uno de esos payasos es Pennywise de la novela It. Dentro de mi proceso terapéutico en alguna ocasión pude analizar qué onda con el miedo a los payasos y también desde una cuestión conductual pude identificar por qué se originó esa fobia. Resulta que por esta fobia yo nunca vi la primera versión de la serie o película de esta novela, porque solamente de ver los comerciales me daba muchísima ansiedad. Quiero aclarar que mi fobia no es muy intensa, no es que deje de hacer cosas, pero sí me da ansiedad ver a ciertos payasos. Y bueno, pues resulta que nunca vi la adaptación y un día dije, bueno, si no puedo ver la película, voy a leer el libro y aquí está. Y llevo muchos años con él y nunca lo he leído. Así que cuando me enteré que iban a sacar la nueva adaptación, dije, Rebeca, esta vez tienes que verla. Por una razón muy sencilla. Mi analista me decía que no solo basta con analizar el miedo, uno tiene que enfrentarlo y comparto mucho esa situación y eso es lo que trato también transmitir a mis pacientes. Pero ¿cómo voy a tratar de transmitirle eso a mis pacientes si yo no lo pongo en práctica? Entonces me di a la tarea de prepararme e ir a ver la nueva adaptación de eso. Adentro de la terapia conductual, una técnica que se llama de sensibilización sistemática, que consiste en irse aproximando al objeto temido de forma gradual mediante técnicas de relajación. Digamos que yo hice algo así, no exactamente hice la técnica al pie de la letra, pero me fui preparando psicológicamente para ir a ver la película. Por ejemplo, veía el tráiler, leía un poco de noticias acerca de la película, preparaba este video y todo eso me ayudó para ir un poco más segura a ver la película. Les voy a contar mi experiencia. Pues resulta que llegando al cine, aparte llegamos no tarde, pero lo que nunca me pasa y un poco de mi resistencia hizo que llegara exactito a la hora de que empezaban los anuncios. Iba yo un poco tensa a decir verdad, porque la verdad es que el tráiler sí me causaba un poco de ansiedad. Entonces no sabía lo que me iba a esperar la película. La verdad es que mi experiencia fue muy grata. ¿En qué sentido? Las primeras escenas donde sale el payaso me empezó a dar muchísima ansiedad, de verdad, de que yo me ponía las manos a calado, me rascaba los brazos. Yo decía, no, a lo mejor y si más adelante sale otra vez, ya no la voy a poder ver. Pero yo creo que la forma en la que está hecha la película ayudó bastante, porque en esta adaptación le ponen mucho humor y eso hace como que te relajes un poco. Y muchas de las cosas que he visto como críticas de la película, en donde se ven demasiado los efectos computarizados, es cierto, a mí no me gustó eso cinematográficamente, pero a mí me ayudó como para decir, no es real, es una película, tranquila, bájale a tu ansiedad. Salí muy satisfecha porque ya tenía pensado hacer este video, pues hablando de mi fobia con los payasos, pero me resultó muy grato ver que en sí esa es la trama de eso. La representación de los miedos y el mensaje clarísimo que tienes, pues o enfrentas el miedo o el miedo te va a comer a ti. Entonces aparte fue muy gratificante encontrarme identificada con la trama de la película. Ya hablando de la película tal cual, la verdad es que yo la recomiendo muchísimo. He escuchado algunas críticas negativas diciendo que, pues no, no da miedo, pero creo que la gente debe cambiar el concepto de terror. Para empezar, creo que Stephen King no es que diga que su novela es una novela de terror, creo que es como más suspenso, pero creo que debemos quitarnos un poco esa idea de que el terror es estar saltando del asiento todo el tiempo. Si bien esta adaptación de eso sí te hace saltar un par de veces, la verdad es que el terror es mucho más psicológico, porque te hace sentir incómodo, te hace sentir asco, y te confronta un poco y te pone a pensar cuál es tu propio miedo. La verdad es que me gustó bastante la película, yo le doy cuatro estrellas, porque siento que cuando las cosas te mueven algo personal, son mucho más placenteras y gratificantes. Eso sí, yo te recomendaría con ir la mentalidad de que no es una película de terror, tipo actividad paranormal o rec o ese tipo de cosas, no, ve con la idea de entender un poco la trama de la historia. La verdad es que yo les pediría que cuando se encuentren con una persona, que le tenga fobia a algo, sean un poco comprensivas, porque yo en lo personal me encontré con varias personas que me decían ¿Le tienes miedo a eso? Pues sí, todos le teníamos miedo cuando éramos chiquitos, pero la ves otra vez y hasta te va a dar risa. Y son personas que no entienden realmente qué es una fobia o nunca han sentido ser realmente fóbico a algo. Entonces, si tú eras de las personas afortunadas que no le tiene fobia a nada, y que tiene un solo miedo moderado a ciertas cosas, sí te invito que cuando te encuentres a una persona con una fobia, trates de comprenderlo un poco más, porque es algo que no se puede controlar y no es un simple miedo el que se siente, sino que la ansiedad es muy grande e incontrolable. Pues muchas gracias por dejarme compartir esta experiencia con ustedes. Pues si les gustó este video, no olviden darle manita arriba, suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales. Cuéntenme en los comentarios si ya vieron la película, les pareció, también les dan miedo los payasos, o cuéntenme cuál es su fobia, porque existen en Emil cantidad de fobias, fobia a todo. Los invito a que como yo, superen sus fobias o sus miedos y los veo pronto en psicoterapia. Bye. Bye.